Hola, acá estoy con una receta más para presentarles a ustedes suscriptores y como pueden darse cuenta lo que hoy voy a preparar es huesito de cerdo huesito de cerdo lo voy a hacer así como en chirumolito con tamalitos acá ya tengo la carne lavada, la carne de cerdo lavada la lavé muy bien con limón para despegar como que un poquito de sangre y todo lo demás lo que pueda contener la carne pues lavé muy bien, le exprimí 3 limones a la carne de cerdo ya está bien lavada y aquí ya tengo mi olla de presión ya con agua hirviendo para que me salga rápido y lo que voy a hacer es la carne unos 6 minutos la voy a dejar en huella de presión ahí cociéndose pues miren ahorita ya dejé caer o agregué la carne de cerdo el huesito de cerdo aquí ya como estaba hirviendo el agua por eso se puso así no soltó como algo así de sangre o no sé cómo explicarles verdad pero acá ya lo que le voy a agregar es ajo y cebolla miren acá tengo 3 ajos le voy a agregar ahí a la carne para cocer y tengo la mitad de una cebolla pequeña dejé aquí como que esta partecita para que no se desprenda la cebolla miren entonces voy a agregarle esto aquí al huesito de cerdo y voy a tapar la olla ahorita solo le voy a dar unos 6 minutos porque la carne de cerdo no es tan dura pero tampoco tan así o sea no es dura pero si quiero que me salga algo rápido pues 6 minutos le voy a dar en la olla de presión y la voy a tapar acá tengo 6 tomates ahorita los voy a lavar y los voy a hacer en rodaja para el huesito de cerdo que voy a hacer así como les dije huesito de cerdo así así en chirumolito huesito de cerdo como en chirumolito ahorita lavar los voy pues ya apague el huesito de cerdo ya le estoy esperando que se le salga al aire le di 6 minutos y acá ya tengo el tomate en rodaja acá ya tengo la cebolla como en corte juliana que le dice ahí está ya van que se le salga el aire a la olla y voy a sacar el huesito a escurrirlo para que no tenga agua porque lo voy a como a sofreír todavía este miren ya ya se le salió el aire a la olla miren acá está el huesito es como costilla ahí está ahorita voy a sacar a escurrir esto acá ya saqué el huesito ya está escurrido ya ahorita lo voy a poner acá con un poquito de aceite y lo que le voy a echar es un poquito de sal porque como se dieron cuenta no le agregué sal ahorita sí le voy a untar un poquito de sal y un poquito de consomé y ahí después lo voy a dejar en el sartén que se fría un poquito miren acá ya que está miren lo doradito que se está poniendo ya miren le agregué un poquito de sal y consomé consomé de pollo a la a esta cuenta que estoy preparando ahí que está siguiendo y miren acá hice unos unos que hice tres ajitos no multiplicados yo los quise dejar así yo los quise dejar así como que algo grandecitos y ahorita se los voy a dejar caer perdón con mi mano ahí estoy con el relajo pero no estoy grabando que rico olor soltó el ajo instantáneamente y ahorita voy a dejar que se estira dorando así como que a llama lenta no ha arrebatado ahí voy a dejar que se sopille acá estoy quitando el resto bienvenidos a los nuevos que se están integrando al canal de mi mamá pues bienvenidos sean y a los que hace ya más de un año que nos están apoyando pues gracias por el apoyo muchísimas gracias y que Dios los bendiga y yo no digo que este canal es mío este canal es de mi mamá y pues yo la estoy apoyando a ella acá desde Izabal de Río Dulce yo a ella la apoyo con lo que puedo yo no siempre subo recetas porque como saben muy bien que tengo dos niños lo de la casa incluso vendo producto pues entonces a mi me cuesta con mi producto con los niños la casa ropa ustedes que son mamás pues ya se habrán comprender un poco como ya ahorita Pablito empezó a estudiar pues aún más ya me cuesta un poquito más pero cuando yo pueda voy a estar cocinando y enseñándoles un poquito de lo que yo sé ahí voy a dejar que se siga sofriendo bueno pues ahí miren ya está bien sofrita la el huesito con carne de cerdo perdón es como costilla es como costilla de cerdo y ya esto fue lo que soltó yo no le agregué bueno yo sí le agregué un poquitito de aceite pero se me olvidó ahí me disculpan si miran muy grasoso eso le voy a sacar un poquito de aceite pero se me olvidó completamente de que esto como trae un poquito de gordito suelta un poquito de grasa pues miren ahí ya está bien sofrito ahorita ya le voy a agregar el tomate y la cebolla solo que le voy a enseñar lo que fui a cortar unas hojas de plátano el teléfono se me apagó también les voy a enseñar que fui a cortar unas hojas de plátano allá afuera las tengo ahorita se las voy a enseñar vamos a tapar esto pues miren acá ya tengo este dos hojas tengo acá está la otra acá está la otra acá tengo las hojas estas las voy a las voy a sacar para hacer tamalito miren ahorita voy a hacer las voy a partir o voy a sacar por acá ven para hacer los tamaños por acá con un cuchillo pues miren acá ya saqué los tamaños que yo quería miren miren este miren miren perdón este vamos a ver es que no me enfoca bien el teléfono ahí está no ay yo como poner el teléfono ahí está miren ahí están los tamaños ve que yo hice la voy a poner en la estufa ustedes van a ver ahorita le voy a echar el tomate y la cebolla a la carne pues miren ahorita ahorita le dejé caer la cebolla y el tomate aquí a la costillita de cerdo y huele muy rico como dijo Pablito mami decía y huele a él mami me decía y empezaba a oler a que huele me decía como huele como que a pescado pero huele algo rico dice Pablo él ahí anda jugando le dije me vayas a ayudar a grabar pero es que yo quiero jugar con mi hermanito dice bueno ahí lo dejé jugar porque él está estudiando ya hizo su tarea pues yo le digo anda a jugar pues le dije pues miren acá ya dejé caer el tomate y la cebolla aquí tengo un poquito de agüita porque el bebé quiere pachita ando ahí aparatando para ahí para acá dijo Pablo porque ando teniendo la ropa metiendo ropa a la lavadora el bebé quiere pacha es un solo que vuelteo dijo porque también fui a cortar las hojas acá mismo en el sitio fui a cortar las hojas y ya las partí y ahorita las voy a quemar también o las voy a medio a que se pongan suaves acá en la estufa y miren miren no más tengo dos hojitas de laurel acá están dos hojitas de laurel y le eché un poquito de tomillo ahí me disculpan que mueva mucho el teléfono pero este me cuesta un poquito va porque tengo que ver si estoy enfocando bien y trato la manera de no mover mucho el teléfono pero ahí vamos quiero tratar la manera de hacerlo mejor pero ojalá y me salga a ver ojalá y les guste también voy a dejar tapado ahorita este chirmolito de ok